Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su podcast muy, muy favorito, muy fuera de lugar. El día de hoy es un invitado, el cual tengo muy poco tiempo de conocerlo, pero tuvimos ahí una experiencia rara, padre, ¿no? De fútbol, de fútbol, todo, todo de fútbol. Ahorita les cuento más o menos de qué. El día de hoy está conmigo. ¿Cómo estás, amigo? Todo bien, amigo. Muchas gracias aquí en Muy Fuera de Lugar, pero contento. Es el podcast que se pasa de la raya, así se llama, ¿no? Y, bueno, la experiencia... Normal, normal. Nos conocimos en una, madre, que de ahí... ¿Estás también involucrado o fuiste invitado? Eso sí, no supe. Soy parte del equipo, ahí del negrito, Din, y ya como invitado nomás. Ah, bueno, es el fútbol. Es golf, pero con el pie. Sí, acabé bien acá, lastimado, pero sí, está cargadito. O sea, está chistosito, pero 18 hoyos, a su madre, ¿no? Sí está... Y pégale con todo, sí está duro. Pero bueno, el día de hoy estás aquí de invitado por... Obviamente por tu carrera, por lo que lograste, por lo que fuiste, por lo que jugabas, ¿no? Y porque eres un jugador que estuvo en diferentes equipos importantes y además en momentos importantes, ¿no? De los últimos campeones goleadores de la América, ¿no? También. El último, de hecho. El último. El último campeón goleador y mexicano único. Sí, 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 de la América, sí. O sea, ya 10 años y de México, ¿eh? Sí, sí, sí. Porque único, este, ya llevamos 10 años. Madre, bueno. En eso. Ah, sí, nada más ese es el nivel que traes, amigo. Y bueno, el tema no es nada más como, ay, tú y tu biografía, no, sino más bien es el tema de los contratos, de la representación, de esto que muchas veces se habla así con la mano en la cintura, de claro, lo ficharon por 10 millones de dólares o por 5 o 4 millones de euros y nadie sabe nada, nadie sabe nada. Este... Y nadie supo. Y nadie sabe, o sea, es, es, sí se sabe eso, sí es cierto cuando se hace una transferencia, una transacción, sí es cierto lo que dicen de los números o se acerca. Oye, vamos a pasarnos de la raya. Sí, 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 ya, 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 de una vez. Está bueno. No, obviamente, te cuento ahí muchas cosas que se rumora, llegan a saber, pero ni cerca. O sea, el periodismo no está totalmente adentro, aunque a veces hay directivos y jugadores, este, que son los que llamamos orejas del comentarista o del periodista. Ok. O sea, ¿sí hay? Realmente, sí, claro, sí, claro. Los hay, son las orejas y los chismosos y les venden las noticias y demás, este, o lo que pasa dentro del vestidor. Ajá. Así pasa con, con los salarios, las transacciones, a veces, de verdad, ni saben y, y nada más tiran ahí, este, cosas a. Por ejemplo, por ejemplo, Zancadilla siempre dice, mi Judas de adentro de, del plantel, mi Judas. Tiene su, Juditas, este, Reggio y Tigre y algo así. Sí, 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 le pasan la información. Pero, a ver, tú estabas en, en el América de, de muy, pues, de, 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 de básicas y cómo es cuando te dicen, güey, ya te vamos a pagar. O sea, según yo, pagan, o sea, obviamente ya tiene tiempo, eh, no sé, tres mil pesos o mil quinientos cuando pagan o no. O sea, es que, eh, digo, yo empecé a, mi, mi primer salario fue como a los catorce años. Ok. Ahí en América. Está súper mil, ¿no? Sí, pero no, pero espérame, o sea, mi salario eran ochocientos noventa pesos. Ah, bueno. O sea, pero los catorce, digo, ya es algo, ¿no? Que, que realmente ahí es como, pues, que nada más te, te sirve para los pasajes y ya. Ok. Entonces, no, no todos al mismo tiempo cobran lo mismo, no todos cobran, o sea, no, como que van unos sí, otros no y así. ¿Tú eras estrellita ahí o no? Este, era de, de un grupito ahí de, de que éramos las. De los buenillos. Sí, sí, sí. Ok. Ochocientos noventa. Ochocientos noventa pesos y después ya. Subquince. Sí, sí, sí. No, no, era subquince. Ok, ok. Entonces, ya cuando pasas a la tercera división, que es cuando supuestamente ya vas a ganar un poquito que te, para, te sirve, ¿no? Para algo. Este, y fue de mil cuatrocientos pesos por ahí, mil cuatrocientos, mil seiscientos por ahí. O sea, lo doble, lo doble. Sí. Sí, dices, claro. Ya, ya vas en taxi. Sí, exactamente. Entonces, pues realmente son ayudas para los pasajes y demás que, que, que bueno, este, es parte del proceso, ¿no? Ya, después, eh, ya te van aumentando un poquito más, pero realmente, mira, voy a empezar con algo así ya muy, muy, muy pasado de la raya. A ver. La carrera es corta, si te va bien. La carrera es cortísima, si te va mal, ¿no? Exacto. Un hacha ahí, algo, ¿no? Exacto. Te tienden la cara o lo que sea. Sí, te, te joden o te jodes ahí la carrera con una, una lesión fuerte. Entonces, y empezando, o sea, por ahí, ¿no? No, aclarado, porque a veces, este, yo he comentado que, que bueno, hay, hay jugadores que de repente, pues ganan, no sé, de, de sesenta, setenta mil pesos a, a quinientos mil. Se les hace un montón y realmente no es tanto, o sea, porque, pues, si lo divides después y en lo que no cobra y en lo que se lesionó y, y en lo que ya no juega, entonces, pues ya, ya no le alcanza. Un, 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 un jugador, es que, o sea, sin, sin decir un nombre, porque aparte ni lo sabes, en, en, o sea, no lo sabes, no, o sea, no lo sabes de que, el que yo te diga, ¿no? El que yo te diga igual y no lo sabes, pero un jugador de un, un equipo, no sé, un tipo en Puebla, un Bravos, promedio, no, cincuenta mil, cuarenta mil pesos al mes. ¿Qué, o sea, pero qué jugador o qué? Este, medio bajo. Ahí te va. Te voy a explicar un poquito, ¿cómo es el tema? Con manzanas, ¿por qué? Porque te digo, eh, eh, la gente dice muchas cosas, pero de eso a que así sea cierto, ¿no? Exacto, eso es importante, porque mira, este, primero hay doscientas, trescientas formas de negociar un contrato. Ok. Eh, otras cien de una transferencia, otras cincuenta de, de. De préstamo. De premios, primas, goles, asistencias, minutos, hay. Tiempo, eso es un pedote, las primas, ¿cierto? Siempre es un pedo, los premios y primas. Yo creo que, te digo, hay cien maneras de. Ok, bueno, ajá. Yo, o sea, yo, o sea, mis contratos, a mí, Bendito Cedio siempre me fue bien. Ok. Eh, siempre fueron muy prácticos. Ajá. Y, pero obviamente entiendo otras cosas y lo sé, porque me tocó estar ya de, de todos lados, ¿no? Entonces, eh, primero en todos los equipos, la verdad en México es que les va bien y hay lana. O sea, ahorita tú me dices, a lo mejor un Puebla o un Braavos pensando que, que hay mucha diferencia con América, Monterrey. Pero no, hay, hay infinidad de, de jugadores de Braavos o de Puebla que ganan más que muchos de, de Monterrey y de América. De la América, claro, claro. Así de simple. Es, es, es como también los, los que se quedan en, a lo mejor, la, antes, ¿no? La primera A que pagaba mucho mejor que la expansión, pero se quedaban en la primera A siendo estrellas, hacer medio pelo de, del rayados y ganando chido, ¿no? O sea, bueno, en eso, ahí, ahí no. Ahí la diferencia de que si estás en primera edición o estás en Liga de Expansión, eso, este, hay excepciones, pero no, no, no. Ok. El 95% están abajo. Ok. O sea, así de simple. Porque del lado también de directivo de, de, de primera edición a Liga de Expansión y eso, o sea, es como una regla, decir, no, espérame, aquí estás en Liga de Expansión y, es más, a veces se dice en Liga del Olvido. Ajá. Y aquí, hay esto y esto, o sea, entonces, muchos jugadores, de repente, este, te voy a contar una anécdota rapísima. Ah, vale. Este, le hablo a un jugador y le digo. ¿De qué equipo? Oye. De un equipo. Que había sido mi compañero. Ok, ok. Y, le digo, mira, ven a este equipo, ta, 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 se te va a ofrecer esto y, y me, ah, porque fueron dos llamadas ese mismo día, eh, estaba ya en, estaba en un draft, yo hablándoles. Entonces, ya sabía, este, su pasado, su presente y ya sabía el futuro. Como, este, Walter Mercado. Entonces, le digo, mira, aquí hay esto, esto, esto. Y, uno de ellos me dice, no, me, me conocen en el fútbol como Vallito. Dice, no, Vallito, me estás ofendiendo. Dije, ah, sí. Me dice, sí, ¿cómo voy a ir yo a cobrar eso? Y, y bueno, en ese equipo y todo. Digo, bueno, no te preocupes. En dos horas me vas a hablar. No, 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 en dos horas me vas a hablar. O sea, eh, el, el, el compañero argentino te dijo. Mexicano. Ah, mexicano. Es lo más triste. Ah, ok. Mexicano, eh, mexicano y compañero de muchos años. Ok. De muchos años. Este, cuelgo, le marco a otro, también excompañero, también mexicano. Eh, y le digo, oye, a ver, vente, esto y lo otro. Necesito que, necesito que refuerces acá. Lo primero, que lastimosamente, hay, hay jugadores que no se fijan un poco más allá. Ok. La primera pregunta que te hacen es, ¿cuánto me vas a pagar? O, ¿cuánto hay? O, ¿cuánto me ofreces? Y, para mí, creo que, que no es lo correcto y yo nunca lo hice. O sea, yo primero me fijé en otras cosas y al último él salió, porque ya sabía también que me iban a pagar bien, porque, porque, que Dios me tocó con el táctil. Porque le jugabas bien, güey, pues sí, y los que no, no. Exactamente, entonces, de repente, no, pues cuando, le digo, a ver, es esto, esto y eso. No, ¿cómo crees esto? Le digo, está bien, muchas gracias. Soy así, ¿no? Soy de una sola pieza. Entonces, pasó un poco de tiempo y, y sí, el otro a las dos horas, oye, es que se estaba acabando el draft, güey. Sí, claro. Te voy a dar una pista, el primero que le hablé estaba en Puebla, en ese entonces, y, y me habla y me dice, no, mire, es que me están aquí haciéndola complicada, que ya no entra un plan, y si esto, y no me quieren respetar, y eso. Le dije, ah, mucho gusto, pues que te deseo mucha suerte. Y le colgué. Ajá. Y porque no son las maneras, ¿no? Claro, claro. Y al segundo, este... O sea, tú los estabas arreglando, de alguna manera. Claro, como he arreglado muchos compañeros. Y eso es muy común en el fútbol. ¿Qué? O sea... Que alguien los arregle, no. No, no, no. No, pero que de pronto, si alguien es su deseo jugar con otro güey, ayudarle o no. No. Neta. Ni era mi deseo jugar con ellos, o sea... No, no, nada que ver. Entonces, ¿por qué lo hacías? Yo lo hacía por dos cosas. Una, porque tengo un hermano que jugó y todo, fue campeón en el América y eso. Y pocas gentes lo ayudaron, pocos que se desean sus amigos. Entonces, yo te puedo decir que tal vez no tengo muchos amigos en el fútbol, porque así yo lo decidí. Pero tengo muy buenos excompañeros y a todos los que tuve la oportunidad de ayudarlo, porque realmente también a veces caía en mis manos. Lo hice con mucho gusto. Entonces, en estas ocasiones lo hacía, por un lado, esa situación, y por otro lado, que estaba del lado del equipo, ¿no? Entonces, pues me tocaba yo formar el equipo y todo, y dije, bueno, estos dos nos pueden hacer... O sea, pero tú siendo... tú eres jugador en ese entonces. O sea, eres jugador y manager. Representante, güey. Oye, mira, te voy a decir algo. Igual, guardadísimas las proporciones, ¿no? Porque yo no estuve ni cerca de... O sea, jugué fútbol y conocí a muchos que medio llegaron, otros que nunca llegaron. Pero lo que sí me dijeron alguna vez es como de, güey, tienes que tener representante. O sea, a ver, si hubiera sido un crack, no lo necesitaba, ¿no? Pero sí es muy... a los no cracks, que somos la mayoría. La neta. Pues sí, ¿no? O sea, los no cracks, ¿cuántos son? ¿85 por ciento? ¿90 por ciento? ¿No? Este... Sí necesitan un representante. ¿Se necesita un representante? Es muy... ¿Y a qué nivel? O sea, el comentario que existe es básico, es muy importante. Los que juegan muy bien fútbol, no los ocupas. Claro. Que también llega un momento en que los puedes llegar a ocupar, ¿eh? La verdad. O sea, yo fui uno de esos que no ocupé representante. Ajá. Una vez agarré un representante por otras situaciones, no porque tanto me representara en el fútbol, porque en mis contratos yo los hacía. O sea, pero para ver si conseguíamos otras cosas y ahí me faltó la elección de un no mejor representante, pero sí uno que estuviera más adentro en otros negocios. Entonces, ese fue el tema. Regresando al comentario que decías, los otros sí necesitan un representante, definitivamente sí lo necesitan, pero hay muchos tipos de representantes. Ajá. Entonces, necesitan ver, o sea, el que verdaderamente es representante y va por ti. O sea, porque hay infinidad, pero ni uno va a ir por ti. ¿A qué traes con él por ti? O sea, siempre él, claro que va a llegar a acuerdos, claro que va a ganar su lana. Ajá. Y tú como jugador, pues allá juegas, si de repente me pegas, ya el representante llega y te chulea y te dice, no, yo siempre estuve contigo. Pero no, no es así. Tienen como 6, 7 jugadores, 8, 10. Unos tienen 15, 20, 40. Y a ver cuál pega. Y a ver cuál pega. Entonces, muchos ni aparecen. Entonces, tienen a su gente ahí que anda para allá y para acá, también buscándole y todo. Que a final de cuentas, pues no son los representantes ni nada. Y por ahí si pega, pues ya le llamaste la atención y te empieza a consentir un poco. Pero si no, ni existes. Entonces, en el medio donde yo estoy, al representante se le paga máximo 30%. Máximo. O sea, es lo que debe de, ¿no? Y de ahí, lo mínimo, el 15. Mínimo, ¿no? 10. En el fútbol. Varía también. Nada más que aquí, pues existen inclusive leyes, ¿no? Que en realidad tendría que ser el 10%. Y en lo comercial, hasta el 25 máximo. Depende de lo que consigan, cuándo lo consigan, cuánto tiempo, qué cantidad, todo. Pero es el acuerdo que haga el jugador. Definitivamente, muchas veces, depende de la situación en la que te encuentres. También como jugador, de repente, si viene un representante y te dice, pues es que tengo tal nombre y me vas a dar el 10, pero por fuera me das otro. Y esto, el otro, pues como jugador, ¿qué haces? Claro. Muchos le aceptan. Y dependiendo de quién, ¿no? Si estás en segunda y te vaya a primera, o de primera no sé dónde, o te va a conseguir mejor lana, ¿no? Porque muchos, yo, bueno, pienso que ahorita también el fútbol está un poco emaleado en la cuestión de qué quieren los jugadores. O sea, ahorita buscan tener lana y fama, güey. No jugar, güey. No, 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 no ser el crack. O sea, no ser el referente. Entonces, pues es muy fácil para un representante decirle, ah, güey, yo te lo consigo y eso y te muevo de aquí a allá y vas a ganar. Y después, sí, pero no es eso. Porque a esos güeyes la carrera les dura muy poquito y ni siquiera ganan estratosféricamente como para ya después rascarse la panza y vivirlo. Los representantes te ayudan a hacer un contrato, ¿no? Porque eso es lo ideal, ¿no? Que te ayuden a hacer el contrato, cuánto vas a ganar, ¿sí? A veces. Bueno, ¿cuánto vas a ganar? ¿En qué condiciones vas a llegar al equipo? Tu pregunta y tú, yo te voy diciendo. ¿Se arregla también minutos, juegos? ¿Debe de jugar tanto o no? A veces también. ¿Sí? Sí, depende. Pero es lo ideal, ¿no? O sea, que si yo jugara, le diría, güey, sí voy. Si tú me quieres comprar, sí voy, pero me metes por lo menos tantos, o sea, 400 minutos. Por lo menos, ¿no? Pon tú. ¿No? Por lo menos. ¿O no? ¿Estoy loco? No, pues es tu punto de vista, pero... No, pero te la pongo así. O sea, un equipo te quiere comprar, pero no te quieren comprar porque eres muy bueno. A veces te quieren comprar porque te ven futuro y en el equipo donde estás no te ven ese futuro. A veces te quieren comprar porque eres muy bueno y te quieren desarrollar más. A veces te compran porque ya no cabes en ese equipo y te compran más barato. O sea, el que te compre no significa que vas a ganar más o menos, o sea, te digo, hay infinidad de situaciones. Entonces imagínate que tú digas, no, me quieres comprar, ponme a jugar 400 minutos. Pero el güey que está ahí en ese equipo jugando, que a lo mejor gana menos, más o igual que tú. Ese vato no tiene su cláusula de 400 minutos. Entonces, ¿dónde entra la lealtad de órale, güey? Juéguense el lugar. Ah, no, bueno, es que ya tú también te estás yendo, digo, tú estás ahí, lo sabes, pero te estás yendo como lo mejor. Es eso que dices, lo mejor. Es lo más honesto, lo mejor y decir, juéguense el lugar ahí y el que sea más chingón, güey, gana más. Eso debería de ser así. El que demuestre, el que juegue, el que dé resultados. Los resultados no engañan. Y soy un cuadrado así de los números y voy a fan a eso y los números no mienten. O sea, me dan resultados, ahí está, la lana. Lo ideal. No, ajá. Pero sí pasa lo que te digo. Pero sí pasa. Es que es ese punto. Entonces, imagínate, si eso pasa, de repente, ya creas deshonestidad, creas, este, pues, mala, mala leña en el equipo. Voy a ser el más deshonesto si hubiera sido futbolista. Hubiera sido el odiado, güey, ni pedo. Pero ahí te vas a jugar. Imagínate, que tú digas, ¿sabes qué? Este, ok, vas a jugar y eso. Y que por ahí, pues, los demás compañeros de repente digan, no, pues, y no te la pasan. Ajá. O de repente que simplemente no te vaya bien. Sí pasa que todo el equipo complotea para que no se la pase nada. Tal vez no todo el equipo, pero claro que hay. Hay envidias. Sí, hay envidias en todo el mundo, en todos lados. Pues, imagínate ahí, o sea, de que te vean y digan, ¿por qué este bello y gana dos veces más que yo? O gana 70 veces más que yo. Pero ahí te estás contradiciendo. ¿Cómo saben? ¿Cómo saben cuánto ganan? Porque aunque no saben exactamente como te digo, pues, hay rumores y luego empieza. Y ahí siempre hay el cosquilludo que dicen, no, este, ¿sabes cuándo va a ganar esto? Yo escuché, cierto, güey. No, nadie sabe cuánto. Los tengo todos así encuadrados, mis contratos. ¿Veta? Sí. Oye, escuché que también en las negociaciones se graban. O sea, se graban como negociando para que nada de eso cambie. No, no, no. ¿No? En la negociación, una vez que se da y eso sin grabar y eso. Ahí te va, te voy a decir una cosa. O sea, a veces hay grabaciones entre promotores, entrenadores, todo eso. Pero cuando es de jugador, no hay más. Porque en eso sí puedo meter las manos por los jugadores que no son así, sino que ellos escuchan, confían, responden. Porque el día de la firma habrá quienes se equivocan y no lo revisan, ¿no? Porque me ha tocado, ¿eh? Unos, de verdad que les digo, con todo respeto, colega. Sí, chistón. Pues sí. Pero te sientas, güey, y pues en lo que quedaste, ahí dice, güey, lo tienes que firmar. Dependientemente que allá atrás quedaste, que le ibas a dar por fuera o que esto, que el otro. Pero ya existe el contrato y ahí sí lo firman. Ok, ok. Entonces, el representante te puede conectar con equipos. Hay también agencias. Últimamente he visto un chingo de agencias que, felicidades, tal, Shaggy o Ormeño o Carlos Vela o Edson Álvarez. O sea, las agencias últimamente se han dejado ver más. O al menos eso es lo que yo no veía antes. Y ahora, no sé, están PromoFood o estas agencias que colocan jugadores a veces para comerciales. No necesariamente es del fútbol, para comerciales. Eso se lleva en un porcentaje, las agencias. ¿Cuánto se lleva el equipo? No, es que ahí te va. Ahí, por ejemplo, evidentemente de, ¿qué te puedo decir? Este, unos, yo creo que por ahí de unos 6, 7 años para acá se empezó a ver más lo de las agencias que comentas. La comercialización más del futbolista por fuera, para los comerciales y demás. Entonces, hay agencias o RPs puntualmente que llegan y te dicen, a ver, pues te tengo un comercial o déjame ver qué te consigo y de eso cuánto me das o cuánto te doy así. Entonces, este, pues hay infinidad de cosas. Que te llegan ofertas y ya es el trato entre el jugador y esa agencia. El equipo no recibe nada, a menos que el equipo te mande a hacer esas cosas. Ok, entonces, estoy, estoy como intentando. ¿Como shockeado? No, 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 nada, 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 como, como armando el como a lo mejor, no todos, porque como dices, o sea, puedes hablar de 15 tipos de trato y de contrato y no acabas porque hay otros 40 tipos, ¿no? Sí, sí. Todo lo que venga de marcas no le toca nada al equipo y eso es como si fuera un cantante o un youtuber, ¿no? Le toca un porcentaje a la agencia y el otro al jugador. Pero cuando se trata de algo que viene de parte del equipo, ¿es entre tres? O no, o sea, más bien, la segunda está bien, si viene de parte del equipo, puede ser entre tres o puede ser entre el equipo y la agencia. ¿Por qué? Porque depende también de tu contrato, pues si la imagen es del club, se acabó. ¿Tú quedaste con el club? ¿Tú quedas con el club que tienes que participar en tantas promociones también? Sí, también, también quedas con eso en el club, también hay referencia a eso y definitivamente cuando firmas, o sea, el club es dueño de tu imagen y él te puede mandar a lo que sea. Entonces, muchas veces no habían trabajado en eso, ahora ya está súper trabajado y por eso los traen en fría, en fría, en fría. Me tocó en un par de equipos que yo desde que llegué le dije, en mi contrato decía, a mí no me hablen. O sea, son dueños de mí por venir a jugar, pero yo no voy a ir a esto, a lo otro, a que no me gustara, sino porque soy, o sea, un man que va, trabaja, hace lo mejor y saliendo no me hablen. Yo estoy en mi casa con mi familia, se acabó, entonces... ¿En qué equipos quedaste así? Un par, en un par, en un par, pero había uno que, o sea, habían tres, cuatro eventos por semana y de que te llevaban hasta tal agua. Eso está bueno, eso está bueno, ahí te va, esa pregunta está buena. Los que tienen 400 patrocinadores y 400 actividades, ¿sí te rompe la madre como jugador estar yendo a todas esas cosas? O sea, yo creo que depende de si te gusta o no. Hay algunos que les encanta, ahí ves al pollo, le encanta, no juega fútbol, pero a él le encanta todo lo demás. Todo lo demás, todo lo demás. Les excita a unos estar ahí, porque pues en la cancha no son referentes, entonces prefieren o buscan ser referentes fuera de la cancha. Entonces, pues cada quien, no lo juzgo, pero yo era un tipo que no pensaba en eso. A mí siempre me gustó que me vieran dentro de la cancha. Y es, bueno, dependiendo de cada quien, ¿no? Lo que dices de las actividades y todas esas actividades o activaciones, como se le dice ya dentro de todo esto, ¿te pagan más si haces más o menos o es dependiendo de lo que hayas quedado con el club antes? Volvemos a la primera referencia. O sea, los cracks o los diferentes puedes llegar y decir, ya, y si hacemos un comercial a mí me toca esto y si hacemos esto, los demás, pues, este, ¿no? O sea, no tienen esa posibilidad y los mandan y lo tienen que hacer y no les toca nada. Y ahora hablando de los contratos de los cracks, hay cosas que están en por contrato. A ver, eso te estoy diciendo de lo que yo he sabido. Por ejemplo, supe, no sé si sea cierto, pero se rumorea, se rumora, perdón, que Ronaldinho, cuando vino a México, pidió que en su casa tuviera cancha como con arena, güey. Sí, una playa, una cancha de, de boli, con arena de playa. Pero de playa chida y todo, o sea, es como arena bien. Sí, sí. Eso también en el contrato. Sí, claro. Sí. Y qué otro tipo de cosas, o sea, sin decir a lo mejor el nombre, qué cosas podrían tener, por ejemplo, en los cantantes. Fíjate, te voy a decir una. Los de moderato decían o decían que ellos en su catering, que es lo que te dan para comer en el, ¿cómo se llama? En el camerino, pedían no sé cuántas panditas rojos, puros panditas rojos, pero eso era casi casi nada más para ver si la gente leía eso, ¿no? Claro. Pero hay de, hay gente que pide patinetas, ¿no? En los artistas, en los, en los cantantes. Entonces, patinetas, PlayStation, así. Sí, claro. Los futbolistas, ¿qué piden? Hasta el tipo de, el tipo de agua, de todo. Sí, sí, sí. Estaba en el de Marc Anthony, o sea, las medidas de las botellas de agua, los colores del camerino, todo. Entonces, así. En el fútbol, ¿tú escuchaste? El 3%. Ajá. Sí, sí lo escuché. ¿Cómo qué, güey? Cosas que, 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 no sé, o sea, que la casa sea así. Mira, a veces, a veces te, hay cosas que puedes pedir o a veces simplemente le dices, dame una persona o ponme una persona y yo le pido lo que tenga que hacer. Ok. Y ya, o sea, tú puedes llegar y puedes decir, quiero una casa que tenga dos albercas, este, lo que te imagines, o cascadas, o el garage no subterráneo, sino en la azotea. Ok. Y, y cuando estás de ese lado, pues sí, te lo dices. Esos, esos son los cracks. Los diferentes. El 1%. Sí, yo creo que, sí, entre el 1 y el 2% nomás. ¿Tú pediste algo así alguna vez? Sí, muchas veces. Fui, fui muy remilgoso. En todo, todo, todo. Obviamente variaba dependiendo de la ciudad, del equipo, ¿no? Porque eso es algo de la vida del futbolista que, que a lo mejor te puede ir mejor en otro equipo, pero la ciudad no está tan cool como la otra, ¿no? Claro. ¿Pasa? Este, que era algo que a lo mejor tú exigías, aparte de, pues, no sé, que te paguen y que te tengan bien el entrenamiento. ¿Tú, tú, qué pedías, no? Pues al final era tu trabajo. Pues es que, sí, es muy variable, depende la situación, pero, o sea, de que desde el palco y que el primer día toda mi familia estuviera bien atendida y con toda la ropa y todo, que es cosa que no le dan a las familias, cosa que no, o sea, de esos detallitos hasta, o sea, así el tipo de casa y todo, pues sí. Ajá. Sí, sí, sí. Y unos, en unos equipos te consentían más que en otros. Tuve la suerte que... ¿En todos bien? En todos fui muy consentido, güey. Sí. La verdad es que... No hubo uno, digo, al final, ¿cuál es el peor? No, pero cuál, así de güey, la neta, estaba rifado ahí, de los equipos que estuviste. ¿Que me trataron muy bien? Se rifaron. Este, en Chivas. ¿En Chivas? En Chivas. ¿A poco? En Chivas, sí, me trataron muy bien, pero es algo raro, güey, porque, ve, por ejemplo, en el, más bien, en el equipo que mejor me trataron en general, fue en Toluca. Y la verdad es que estuve una temporada en Toluca, pero, o sea, tengo colores del Toluca adentro. Ajá. Por eso, por ese agradecimiento al trato, pero en Chivas, en la cuestión de la gente de directiva y sobre todo el dueño, güey, no inventes, o sea, tengo vivencias que, que pasé con Vergara, que jugadores que son leyenda en Chivas, no, no han pasado, güey. O sea, así de esas, top, 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 de que, con sentidas. O sea, de andar en el helicóptero, bajarnos aquí por un antojo de unos tacos, o sea, así, güey. Neta. Así, güey. O sea, y que leyendas de Chivas no las vivieron, güey. Y porque te apreciaba mucho. Sí. Y se apreciaba mucho. Cañón, güey. Yo creo que, este, Jorge y yo sí hicimos un click porque era de pocas palabras, pero de una sola pieza, güey. Ajá. ¿Tú eres así? Sí, soy así. Ajá. Entonces, un día en una broma. Es más, imagínate, también aparte de los contratos. Mi contrato con Jorge Vergara llegué después de que, este, estuvo un vicepresidente ahí metido y luego un director deportivo ahí queriendo contratarme y llevaban un mes. Y yo les decía, a ver, si no me habla el dueño, no, yo no voy. Y con el dueño, con Jorge Vergara, fui y en tres minutos arreglé mi contrato. En una servilleta y ahí lo tengo. Y después ya se hizo todo el contratito, pero ahí tengo la servilleta y está en el mismo cuadro que el contrato. Debería, digo, ya nada más de, no de chisme, pero como de anécdota, de que no se vea nada. Pero estaría bueno que un día, una foto para el Instagram, ¿no? Es más, va, va, va. Me acabas de dar la idea de decir en estos días. Eso está chido. Oye, que vaya a la casa de mis papás porque ahí están. Ajá. Este, vas a ver. La contrato de Jorge Vergara. Y te la voy a mandar. Sí, sí. Porque, porque literal, o sea, así fue. A mí me salta. Me salta ahí lo que dices de Chivas y de que fue el mejor lugar en donde, fue uno de los lugares, uno de todos, donde te sentiste como más a gusto. Y es luego lo que se le reclama hoy en día a muchos que lo supertratan como reyes, como reyes a los de Chivas y pues en la cancha tampoco, tampoco se ve reflejado que también eso tiene ya mucho tiempo, ¿no? Que hay muchos jugadores que están en Chivas y algo pasa. O sea, incluso hasta la ciudad dicen, no, es que la ciudad tiene muchas tentaciones, la ciudad de como si fuera Las Vegas, güey, como si fuera así. Pero los que dicen eso es porque no conocen, güey. Bueno, pues no sé, eso dicen. Pero, pero sí lo dicen. Pero qué pasa? Estoy de acuerdo con eso. A mí me, me salta mucho este, esto que dicen porque un día te vas a acordar cuando vuelvas a escuchar esa, esa, pues no sé si esa es una jalada, pero sí, o sea, pasa mucho de que van a Chivas y, y. Y bajan muy cañón o algo pasa o hay siempre como conflicto. O sea, si es una ciudad o es un equipo que te consiente tanto que te manda la chingada de la cabeza o qué? No, mío. Literal lo que, lo que comentaste me pasó de que me trataban como rey y en la cancha no rendí. Evidentemente yo me, porque me rompí el codo y luego el entrenador que no había como. Click. Pero vi casos de jugadores que llegaban y que hasta la fecha llegan y les pasa eso, pero creo que sé el porqué, güey. Y es que está bien que sea puro mexicano. Está perfecto, güey. Y está bien que, que la esencia del club sea eso, pero si, si desde los jardineros, güey, no piensan lo mismo, entonces es triste decirlo, pero, güey, luego entre mexicanos nos ponemos el pie, güey. O sea, yo llegué así a la semana, para empezar, un reportero que se llama David Medrano, el güey es el güey más chismoso del mundo, eh. O sea, porque ni sabe, güey, pero él cree que sabe. Ok. Y ahorita me acuerdo con lo de Ronaldinho que decías, porque decía, este, no, Ronaldinho gana esto y Ángel Reina gana más esto y gana esto. Y dio mi cifra, cifra que luego, este, una persona que, que tuvo que ver con él, me dijo, óyeme, él le dijo esto al presidente y pues el presidente sí lo confirmó y esto y todo. Y resulta que Omar Bravo lo, lo supo, ¿no? Y yo lo leí, me, me reí todo y después lo veo, este, me acordé de esa anécdota y le digo a una persona, ah, dile, que aparte de ser chismoso se equivocó, que es mucho más, o sea, que más lo que, ajá, porque era la realidad, güey. Pero, pero me refiero a que, o sea, entre mexicanos, entre presidente, entre el capitán del equipo, entre reporteros y eso, te ponen el pie como mexicano, güey, en la misma institución, todo eso, estás en la chingada. Entonces, ellos creo que es así, porque ahorita están viviendo una situación que el, el que entrenaba a la sub-20 y las fuerzas, el encargado de fuerzas básicas, ahora es el, el director técnico y quiere ser el director técnico. No, güey. O sea, las malas vibras de lo que le pasó a Bucetich es por el güey que está ahorita, porque quiere su lugar cuando no, o sea, no, no debe. Ok. Entonces, eso pasa desafortunadamente mucho con los mexicanos, y lo sabemos, no es nada. Más allá, más allá del tema este de, es que se los dejan caros a chivas porque son puro mexicano, o, o los extranjeros juegan mejor, o sea, más allá de eso, lo que me estás diciendo, si es que lo entendí así, es que por el mismo hecho de ser mexicanos, tal vez, se meten el pie porque. Pues son envidiosos, güey. Ok. O sea, de entrada, o sea, envidias hay en todo el mundo y en todos lados, pero hay, hay güeyes que, que te respetan y dicen, güey, qué chido, güey, que te vaya bien, porque no hay envidia de la buena, no, es envidia, pero pues dicen, güey, yo quiero ser cómodo, pues le voy a chingar, ¿no? Ajá. Y no hay otros que no, o sea, que dicen, no sé, su mentalidad es muy chiquita o muy corta que, que, o sea, te quieren frear, ¿por qué? Porque tú no sobresalgas o porque tú ganas más o porque vienes de otro equipo o así. Ese es el pie entre mexicanos. Entonces, imagínate en una institución que hay puros mexicanos. Ajá. Pues es fuerte decirlo, güey, pero los mexicanos parecemos que nos dan más envidia el, el que sobresalga un mexicano. Parece, o sea, se sienten como una nalga, todos los que están ahí, la neta, o sea, como asumo los mexicanos, o sea, sí se sienten así o no. No, 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 no como en ese sentido de sentirse una nalga porque se sientan más, porque para eso están los, los extranjeros, ellos sí se sienten una nalga. Ajá, sí. Pero esto es, güey, es, el tema es que muchas veces es como, como conformista. Ok. Y dicen, pues como yo no voy a conseguir más, como yo estoy aquí bien, ah, pero ¿por qué aquel va a estar mejor, güey? Ok, ok. O sea, hay jugadores que tienen 10 años en Chivas, güey, no han hecho una cosa, güey. Ok. Y ahí está, ¿por qué? Pues porque estás cómodo, güey, porque te tratan a todo dar, todo, y estás entre mexicanos, güey, no manches, güey. Y es cuando yo voy a lo de los resultados, o sea, a ver, no me das resultados, velas, güey, y vele a, a, a picar piedra a otro equipo y a ver cuándo sobresales más y eso, debería ser una real competencia, güey. Claro. Y claro, ah, que le vas a costar tres veces más a Chivas, pues sí, pero vas a, a comprar un verdadero crack. Vas a vendilo, vas a vendilo también, ¿no? Sí, y, y te van a llevar por ser el mejor mexicano, güey. Ok. No, no que, a veces me da risa de verdad, dices, no manches, güey, esta es la bomba, güey, la bomba de, de humo, güey. Ajá, ajá, o sea, sí, porque al final están puros mexicanos, pero no los 11 mejores en su posición. No, güey. A lo mejor. Y a veces uno son los peorcitos. Alexis Vegas, que siempre lo he dicho, sal de ahí, Alexis Vegas. Ajá, 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 es mi chavazo, eh, y, 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 y él sabe el, a ver, hay, por ejemplo. Hay excepciones y te digo, eh, Alexis es el, para mi percepción y no es porque lo quiera y no es, lo conozco desde que tenía seis años, eh, y, eh, pero creo que es de los jugadores diferentes que, que es de los que les hace el paro a la Chivas. Sí, sí, sí. Pero, y, y los demás, güey, ¿cuándo? ¿Qué hora? ¿En dónde? ¿O qué? Sí, sí, sí. O sea, no, entonces, yo le decía que, que se esperara y que se fuera a otros equipos, pero, bueno, se le dio la oportunidad también, qué bueno que lo aprovechó y le está yendo bien y, y, y ahí también se dio a conocer a Alexis Vegas, porque en Toluca, pues, todavía no. No, y aparte, digo, ya, eh, hablando sobre los contratos y todo esto, también, el ser el más bueno de, de un equipo tan conocido, si te sube un poquito el, no sé si el caché, pero la cifra que a lo mejor puedes cobrar después, ¿no? Que es el tema de aquí, de, de los contratos. Y, bueno, saliéndonos ya del tema de Chivas, me salta, y quisiera preguntarte sobre eso, eh, porque tú te ves y me has dicho, y por lo que me comentas, eres un, un, un tipo que está muy consciente de lo que dice cada palabra que firmas, de lo que dice ahí, y que si no se cumple, hay pedo. Pero, ¿pasó eso seguramente en Veracruz? Sí, con algunos jugadores sí, pero, algo así, muy, muy, muy cañón. Eh, muchos decían, pero es que a mí me deben, y es que a mí también, y es que, y un día yo, yo pregunté, oye, pero, ¿por qué te deben? No, porque me dijeron que esto es lo otro, ok, y tu contrato, que, no, pues es que, ahí, ¿qué dices, güey? O sea, ¿no tenían contrato? Pues es que, sí tenían contrato, pero en su contrato decía una cosa, güey. Ay, no. No, o sea. Entonces, ¿qué, güey? O sea, ¿por qué echarle la culpa a, en este caso, a Fidel? Ajá. Si el que tuviste la culpa fuiste tú, porque ahí estaba tu contrato y ahí firmaste, güey. Ahora, si hiciste dos contratos o tres contratos, porque hay en todos los equipos. ¿Por qué hacen eso? Y hay, también porque hay muchas maneras de cobrar, hay muchas maneras de diversificar, hay muchas maneras de, no, hasta de acuerdo, decir, bueno, a lo mejor por goles me pasas, tú y hacemos este contrato, por muchas cosas. Si lo haces de todas maneras, si agarras y sumas todo, te va a dar la misma cantidad, güey, así de fácil. Entonces, ¿por qué? O sea, este, cuando llegué, hice algo turbio y cuando me fui porque no me están cumpliendo, entonces sí, sí reclamo. Si tú empezaste a hacerlo, güey. Ok. Ahí, y en alguna ocasión, con un jugador de ahí de Veracruz, sí le dije, dije, no, estás equivocado, porque él, no, y yo voy a hacer esto y ya me van a pagar. Y él, hazlo, güey, no te van a pagar. Y estábamos todo el equipo, le dije, no te van a pagar, güey. ¿Por qué? Pues no hay manera, güey. O sea, no, ¿por qué quieres cobrar algo? Y menos en México y en el fútbol mexicano. No, y en el mundo, güey, porque según fue a, a donde él decía, y no, o sea, ¿qué iba a cobrar, güey? ¿Lo que él decía? Si no, güey, no está bien. Si no, decía en el contrato. Exacto, güey. Ok. Hubo, mira, esta es la primera vez que voy a confrontar dos versiones, porque hubo alguien que vino aquí al podcast y dijo, no voy a decir el nombre, pero dijo, yo fui el que dije de Veracruz, Álvaro Morales. ¿Qué él dijo en tele? Quédense parados. Quédense parados. Este, la vez que se quedaron parados y que no se movieron y que... ¿Qué dijo, güey? ¿En la transmisión o qué? No, que él dijo, que él dio la idea y que la tomaron de ahí y que se quedaron parados. ¡Ay, Álvaro! Te quiero mucho porque, ¿sabes qué? Porque es este, así como va y todo. No lo, no tengo el placer de conocerlo en persona, pero he visto ahí sus cosas. Pero no, no, que vamos a tomarla. ¡Ja, ja, ja! ¿Tú no nos mueves? No, nada que ver, no. ¿No? ¿Quién tuvo la idea? No, no, no. A ver, la idea... Es buena. Es buena la idea. O sea, es que la idea no fue de Veracruz, güey. O sea, como está. O sea, ya había pasado en el mundo que cuestiones de respeto, de inconformidad y eso, pues que se quedaban parados o que un gol que... Que de alguna falta que no habían cometido. Entonces, no fue... O sea, esa idea ya existía. O sea, ya existían muchos... Ustedes en la concentración viendo videos. ¿Cómo protestar? Es que... No, 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 no. Porque la idea inicial, si no mal recuerdo, la idea inicial era ni siquiera salir a la cancha, güey. O sea, y después, por apoyo a Fidel, empezamos a discutirlo y todo. Inclusive en el autobús yendo hacia el estadio. ¡Madre! O sea, imagínate. O sea, no era de que dos días antes, ¿no? No era de que la próxima semana. No, no, no. O sea, este... Dos horas. O sea, que hubo un... Ajá. El partido este en el... Porque antes de Tigres, ¿no? Ese partido no fue la decisión y eso desde antes. Ok. Ya se iba discutiendo y en uno de los partidos eso, íbamos discutiendo en el autobús y dijimos, no, a ver, finalmente, si no nos presentamos, pues nos vamos a perjudicar también nosotros y esto y lo otro y así. Entonces, como que eran muchas ideas de todos. Como de, vamos a hacer esto. Oye, pero si pasa esto, ¿qué pedo? O sea, sí, era así. Como que daban una idea y decían, ¿por qué no? A ver, tú qué opinas, tú qué, tú qué así. Y es más, si no más recuerdo, el que dio como la... Te repito, no la idea como tal porque ya existía, sino como que la opción. Sí. Fue Álvaro Ortiz, el de la... Esta asociación del futbolista. Ok. Que por el poder que tenía, esa, la mera verdad, pues nada que ver, pero... Pero... Así fue. Entonces, este... Después ya se decidió así. Pero si no me acuerdo, fue así. Pero no, o sea... Pobrecito Álvaro, ya le rompiste el corazón. Él también me está diciendo que por él llamaron a... ¿Cómo se llama? A Messi, al PSG y así. Está mal para hacerte un saludo. Oye. Saludo, un saludo. A ver cuándo nos invita a hacer algo porque sus comentarios, sus pláticas son buenas. ¿Te gustan? Sí. Sí, es bueno. Me gusta, me gusta. Es bueno el tipo. Este... Y bueno, pasó eso. Aparte es águila. Es águila. Entonces, por eso lo sigo. Oye, te voy a contar una ahora yo. Que a mí me vale un poco más porque ya ni soy ni voy a ser. Pero yo jugué fútbol y la gente... Esto no lo sabe nadie. Yo tenía dos contratos. Yo tenía dos contratos. Yo... Igual, tú seguramente escuchaste el whatever y ya en alguna ocasión. Pero bueno, yo jugué a fútbol a los 17, 18. Estaba en Indios cuando estaba Orduña. Me corren. O sea, profesional. Ajá, ajá, ajá. Me corren. Este, por malo. Y decido ya después hacer lo que hago, ¿no? Y después, ya haciendo lo que hago, sale la oportunidad de ir a Murciélagos de Huamuchil. A los 25, güey. Pues entre mame. O sea, pues era así. Era como publicidad, güey, ¿no? Este... Y pues estaba ahí. Espérate, nos tocó algún día jugar en contra, güey. Porque no, no, no. No, espérate. El chiste es que al final jugué tres minutos. O sea, tres minutos jugué, güey. Pero bueno, me caga mucho el palo por eso. Pero, imagínate. No, no, no. Imagínate. Güey, o sea, tenía el nivel en su momento. Y ya después, pues no me dieron la oportunidad. Pero ya lo platiqué. Pasaron cosas también de... ¿De qué juego? De contención. Este... X. El rollo es que cuando estamos negociando, era de, güey, pues vamos a hacer promoción y vamos a vender playeras y luego tal. Y la neta, esto pues obviamente no se sabe, güey. Pero yo arreglé. Te voy a decir cómo arreglé yo. Dije, a ver. Me puse a pensar. Pues por las playeras me iban a dar tanto, ¿no? Un porcentaje. Dije, ay, no sé. Pero si no me meten, no se vende ni una, güey. ¿No? Ah, pues sí, el Guareve y lo pueden querer. El Guamuchil, no me vas a decir que no mames, ¿no? O sea, un millón de habitantes. Este... Y un millón es poco, ¿eh? O sea, no, no, no. ¿Cuánta gente, no? En Sinaloa, pues menos. O sea, tampoco. X. Dije, nada, güey. Vamos a leer las cuentas. No me des porcentaje. Mejor págame y ya de las playeras tú te lo quedas, ¿no? Y bueno, el rollo es que en mi contrato decía que yo iba a ganar como 7 mil pesos al mes. 7 mil pesos. Pero en otro eran 100 mil al mes. Y de esos 100 mil, el 20 era para el representante que yo tenía en ese momento de ese deal. Y le daba otra parte a Irra, que es otro compa, ¿no? Porque era mi compa. No sé por qué se lo di. Irra, no sé por qué te lo di. Irra, qué vividorio, bro. O sea, sí, yo vendía humo, ¿no? Yo vendía aire. Y ya, ese era mi contrato. Mi contrato era de 100. Y el de 6 era porque tenía que haber un contrato con la federación o algo así. ¿Sí? ¿Puede ser? O sea, es que depende de lo que hiciste. O sea, si yo te lo platico así, ¿sí me lo crees? Sí, claro. Sí, sí, sí. Sí, porque... O sea, lo que... El contrato que me dices que estipulaba que te tenías que dar el 10% al representante y el otro 10% al vividor de Irra, quien sea. Este... O sea, eso no podía estar dentro de la federación porque eso no se puede. Ok. O sea, ese fue tu rollo con ellos. Ok, ok, ok. Eso es, si tú lo hiciste o lo hicieron, te vieron la cara, ya es tu rollo, bro. No, no me vieron la cara porque... Porque era algo estipulado, ¿no? Pero el que iba a la federación, pues, es por la federación, es por tu servicio, el equipo, por tu servicio. Ok, ok. Ok, bueno, pues así fue. Esa fue mi historia de los contratos, que ahí salí bien, pero bueno, este, eso no se sabía. Y no te han hecho homenaje, Val, güey. No, todavía no me... No ha sido mi despedida. Pero estás esperando, güey. Mi despedida. Te voy a invitar, amigos del gobierno. Vamos a Guamuchil. Es un tema muy, muy, muy largo, güey. Antes de comenzar, me... ¿Ah, todavía no empezamos? No, 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 antes... No, que antes de comenzar, me dijo, güey, el 40% se sabe. ¿Qué no se sabe? O sea, ¿qué es lo que... A grandes rasgos. Hay un montón de cosas que no se saben, que seguramente... No saben que te llamas Luis Ángel. Sí, güey. Te voy a hablar con mis papás, le voy a decir... Siempre pensé que Ángel Eduardo. Pero sí, hay un chorro de cosas que no se saben, que no se sabrán totalmente. Porque... No porque sean una, dos y alguien las vaya a decir. Sino porque son infinidad de historias, infinidad de tratos, de negociaciones, de secretos, de secretos a voces. O sea, finalmente son vivencias, güey, que no se sabe todo porque... Así como hay cosas de, a ver, yo soy directivo y quiero a tu jugador. ¿Cuánto vale? Ah, tú me dices 10 pesos, te pago los 10 pesos y ya es mío. Así puede... Porque hay muchas historias así. También hay otras atrás. Te digo, 100, 200 historias diferentes de lo que ha pasado y pasará. O sea, todavía sigue pasando. Ok. Entonces, este, podríamos pasarnos tres días y a lo mejor te cuento 50 formas. Pero todavía... Famoso pacto de caballeros, de los DTs que también arreglan jugadores. Exactamente. Eso es algo así rápido. Dime si sí o si no, ya para finalizar. Te lo digo, sí. Los DTs llaman jugadores y les dan una parte, ¿sí? Sí, también. ¿Cómo es eso? O así como lo estás comentando. Hay acuerdos entre entrenadores para ponerlos a jugar también. Ok. Para muchos, no para tal cual ponerlos, pero sí para respetarlos. Y entre representantes o promotores, te hablan, pero es el representante y promotor del entrenador. Todo eso existe. Ok. Pero también, o sea, no todo es así y no todo es malo. También hay entrenadores que dicen, no, espérame, o sea, esto debe ser así, 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 y que venga y se gane su lugar y esto. O sea, hay de todo. Hay lo bueno y lo bueno. Hay de todo. Pero nada más así como para que no es una cosa que no se sepa, pero yo sí me sorprendí el día que me dijeron que hay entrenadores que, no sé, arreglan a los jugadores de, güey, yo quiero a esos jugadores. ¿Por qué? Pues porque son muy buenos. Igual y sí, igual no tanto, pero es que esos jugadores ya tienen acuerdo con el director técnico de que él los va a arreglar por 500 mil pesos. Vamos a poner una cifra, 500 mil pesos y son cinco jugadores y cada uno le da 100 al DT y no, no, no existe. No, o sea, esa forma, no. O sea, no hay como, a ver, quiero a ese jugador y que el director técnico lo arregle, no, no hay esa, así te lo puedo decir, un rotundo no. Esa fórmula no existe. Entonces, ¿cómo es? Hay 100, pero hay, te repito, pueden tener el acuerdo, pero él no lo, él, el entrenador no puede arreglar al jugador. Así como tal. Bueno, puede haber, lo puede pedir mucho. Exactamente. Si yo quiero a este güey, ¿por qué? Pues es muy bueno y ya se arreglan, pero me das un porcentaje. ¿Eso sí? O sea, sí, porque ya el arreglo va por atrás, pero el entrenador no se va a sentar con el directivo y decirle a este dale 10 pesos. No, eso un rotundo no. Bueno, entonces, eh, hay un montón de cosas, eh, no nos daría un podcast, ni dos, ni tres, son muchos, de los cuales, eh, no es así como que, ay, qué triste, ay, ojalá fuera el fútbol diferente. Es un negocio. No, aparte. Es un negocio, eh, es, eh, un negocio que, que así se ha formado por ser México también. En el mundo, eh. En todo el mundo es igual. ¿Estados Unidos también es igual? En todo el mundo. Una cosa es que tengan más control de las cosas, pero, eh, no creamos que México, Buta, es que somos lo peor, porque ahí, no, a peores, los de allá abajo sí están cañones, eh. Los de allá abajo sí están cañones. Eso sí, sí, pero, y aquí estamos muy en la gloria, pero, pero en todo el mundo pasa, en todo el mundo, y, y es importante, lo que dijiste, es un negocio, y creo que si el, el jugador, fíjate lo que voy a decir porque está cañón. Si el jugador, eh, entendiera y supiera más de negocios, creo que le iría mucho mejor, porque no nada más es ir y hacer la pregunta, ¿cuánto me vas a pagar? O ¿cuánto me vas a dar? O ¿cuánto hay? Oye, ¿no me puedes dar más? Espérate, o sea, tú juega, tú dedícate a jugar, pero hay otras cosas que se pueden hacer por atrás, que puedes traer un trailer de, 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 de empresas, de, de empresarios, de todas las cosas. Padre, el mejor ejemplo, el Canelo Álvarez. Ok. Así es, él entendió desde hace muchos años cómo es este tema del deporte, y por eso ahorita el Canelo es el Canelo, porque él se ha dedicado a ser el mejor del mundo ahorita libra por libra, y aparte porque atrás ha aprendido, se ha preparado y, y trae muchas empresas atrás. Ok. Eso es lo que el futbolista le falta. Ser un poco más, ir más allá de, de cuánto me pagas, cuánto me pagas, ¿no? Ir más allá del cuánto me pagas y el de, de la cancha para afuera, ¿qué? Me gusta, me gusta esa reflexión, porque al final así podemos entender muchas cosas que pasan o no pasan en el fútbol. Ya comentamos con varios equipos y te agradezco un chorro el, el, el haber estado acá, el tener la confianza de platicar esto. Esperemos que volvamos a platicar de otras cosas que van a ir surgiendo seguramente a toda la gente que está escuchando y viendo esto. También un abrazo. Suscríbanse a todas las, eh, todas las plataformas en donde este podcast está apareciendo, porque nos van a apoyar bastante tus redes sociales, en donde estás más activo por si te quieren seguir. En Instagram, Ángel Reino Oficial, ahí me pueden encontrar y bueno, en Twitter ya saben también. Para que vean la foto del contrato, ahí la va a subir. Ah, va, 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 trato hecho. Cuanto salga esto, subo la foto del contrato y de la servilleta. Órale, va, me late. Muchas gracias. Esto fue muy fuera de lugar. Hasta luego.